Bueno, eso es una historia en donde interviene mi papá, don Jaime García Cantú, y él fue en que en realidad se asoció, pero en la hora de la verdad, o sea, en la hora de poner el dinero, nada más me dejó a mí solo, y yo ya me quedé asociado con Mario y con Enrique, y empezamos una sociedad muy agradable, muy productiva, que me ha dejado muchísimas satisfacciones. Bueno, en realidad sí es el periodista más polémico de Puebla, el ícono, el maestro, pues fue una satisfacción, pero más que nada fue la amistad, la hermandad que tenemos, porque ha llegado a ser una hermandad, somos familia, y nos llevamos muy bien. Nos hemos, en estos 15, 17 años que llevamos juntos, nos hemos llegado a estimar, a querer, y apoyarnos unos a los otros. Para el corporativo, definitivamente es una satisfacción tener a Enrique, y que es un activo muy importante para nosotros, ya viéndolo en el plan de negocios. Estamos muy contentos con él. Bueno, con Enrique hay muchísimas anécdotas, pero hay una que me hizo mucha gracia hace muchos años. Nos fuimos a comer, y para variarnos, nos picamos en la plática, y con Enrique siempre las pláticas son muy, muy sabrosas, y terminamos a altas horas de la madrugada. Y yo le decía, Enrique, por favor, no vayas a abrir el programa, ya tomamos demasiado, estás muy cansado, háblele a Irma Sánchez para que ella abra el programa. Dice, no, yo me voy a abrir el programa. Y se fue al programa. Yo todavía me esperé hasta las 6 de la mañana, que era cuando empezaba en ese entonces tribuna matutina, y sí, abrió el programa, pero a las 40, 50 minutos me habló Irma Sánchez, muy molesta, diciendo, Jaime, ¿qué le hiciste a mi jefe? Que se me duermen todos los comerciales. Le dije, no, nada, nada más te lo mandé como Dios pudo. Pero eso habla del amor que le tiene a su profesión, de lo importante que es para él ser periodista. Y de veras amanece pensando en el periodismo, y anochece pensando en el periodismo. Esa es una anécdota muy simpática para mí. Enrique, felicidades por estos 44 años al aire, y espero que sean muchos más. Tu mamá vivió casi 100 años, y tú tienes que vivir esos 100 años más el IVA. Entonces, te queremos mucho, y esperamos que nos dures mucho, trabajando, y siendo productivo, y enseñándonos a todos, y dispensándonos tu amistad. Muchas felicidades, Enrique. ¡Gracias! ¡Gracias!